Verbos modales. ¿Qué son los verbos modales? ¿Qué son los verbos modales? Los verbos modales son verbos que van con otros verbos y cambian su significado de alguna manera. Por ejemplo, must. Significa obligación. You must study. Y punto. Para bien o para mal, hay cosas que son obligatorias. ¿Vale? Os guste, no os guste más, no os guste menos, yo tengo que pagar impuestos, hay que llevar el cinturón de seguridad en el coche puesto, y si no te ponen una multa. Desgraciadamente hay obligaciones, te gusta más o menos, pero las hay. Y estudiar, tú puedes no estudiar, es una obligación, pero tú puedes no hacerlo. ¿Vale? Pero las consecuencias vienen después. Como siempre, las consecuencias vienen después. Y no son agradables. Y si estudia, se puede anticipar consecuencias muy agradables. Muy agradables. No siempre hay que mirar lo malo, yo miro lo bueno. Si estudio, pues, ah, yo tengo un trabajo, no sé cuánto, qué guay. Verbos modales. Must. You must study. She must. ¿Qué debe hacer ella? Ella debe... ¿Qué? ¿Eso es un chiste? ¿Tú crees que es un chiste? ¿Tú crees que hace gracia? ¿Tú crees que yo le mande esto homófobo? Homófobo. No, homófobo no. Homófobo no. Machista totalmente. Eso es lo que hay, ¿no? Es que este vídeo se lo mando yo a una asociación de mujeres. No, sí, sí, con tu foto. Y tu dirección y tu teléfono. Por muy guapo que sea, diciendo esas cosas no vas a enamorar ninguna. Ya te lo digo yo. Si más... ¿Qué debe hacer ella? No se me ocurre nada yo decirme algo. ¿Qué tiene que hacer ella? ¿Carmen? Dime algo. ¿Chi más qué? Eso es lo que diría tu madre. Eat more. She is very thin. Ella es muy delga. Tiene que comer más que está muy delga, niña. Pues esto es en inglés. Ella tiene que comer más que está muy delga. Másen es lo contrario. Prohibición. You mustn't speak or talk in my class. Chimásen. ¿Cómo se dice liar la parada en inglés? 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 No lo sé. ¿Cómo se dice liar la parada en inglés? Lo tengo que buscar. ¿Cómo? Como el chicle. Bubble gum. Bubble gum. Gum viene de goma. Y bubble de... Burbuja. Bubble gum. Es... Goma... Goma con la que se pone a hacer burbuja. Chicle. O sea, que no lo sabíais. El inglés es súper divertido. O sea, que ya queda poco. Can y can't. Can tiene dos sentidos. Una, que sabes hacer algo. I can't swim. Yo sé nadar. Y el negativo es que no sabes hacer algo. I can't swim. A ver, que no es que no puedas nadar, sino que no sabes nadar. ¿Vale? I can't. I can't, no puedo. Pero también significa que te dan permiso para algo. You can't go, puedes irte. Y can't, you can't go, no puedes irte. ¿Vale? Y solo una cosa más.